Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas Elías, en esta oportunidad la vecina Carla Izaguirre. Se comunica con micondominio.com para plantear. No hemos aprobado un nuevo sistema y la administradora obliga a pagar en divisas o al cambio del día. Te preguntan, Elías, ¿es eso legal? Sí, fíjense, tienen que ir a ese proceso de aprobación que reclama la vecina Carla. El condominio, esa junta, está actuando como debe hacerlo. Deben utilizar el dólar como un valor referencial externo, preferiblemente utilizando como marcador el dólar del Banco Central de Venezuela. Y eso simplemente por una muy sencilla carta consulta se adopta esa modalidad. En el canal de YouTube de micondominio.com, que se llama micondominio.com.tv, te puedes registrar, puedes poner la campanita, todo eso que nos recomiendan. Pero allí vas a encontrar varios videos que dicen cómo esa decisión se toma en la comunidad de Carla. Y hay que tomarla y luego proceder a hacer eso. O sea, lo que tu condominio está haciendo va en el camino correcto. La dolarización llegó para quedarse, la hiperinflación en bolívares y la pérdida del valor adquisitivo acelerada del dólar están presentes en la sociedad venezolana. Nada en el horizonte nos dice que esto va a cambiar. ¿Qué debemos hacer? Adaptarnos a esta circunstancia. Así que tu condominio va en el sentido correcto, pero tiene que tomar la decisión formalmente para que eso tenga un efecto legal en la comunidad. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.